Se lleva a cabo un acto de entrega simbólica en cuanto a la entrega de certificado de una capacitación que se realizó el año pasado en el mes de noviembre y diciembre de un seminario en cuanto al nivel inicial que consistía en el seminario en crear, construir y crecer que se lleva a cabo en cuatro encuentros, 90 horas cátedras a este nivel que por primera vez se hace, se realiza durante varios años que no se realizaba y la verdad que fue un éxito la convocatoria que tuvimos por más que fue de manera virtual, fue más de 500 personas inscriptas y realizaron la capacitación alrededor de 480 y llegaron a concluir con los requisitos, con los trabajos prácticos y demás 450 personas que seño de todo el interior de la provincia el 75% del interior, de los diferentes departamentos, delegaciones zonales y el 25% del capital. Estuvieron a cargo de estas capacitaciones docentes de un equipo de la Casa del Estudiante que son profesores de ciencia de educación, tanto también memas que enseñan también y también seños de nivel inicial capacitadoras en un ámbito más arriba, mejor dicho y también profesionales tanto en el ámbito psicológico y en las partes emociones. Este seminario ha sido muy abarcativo, siempre pensando en el nivel inicial siempre con esta política de Estado presente en donde los docentes nos hemos capacitado hace mucho tiempo y siempre está el gobierno provincial y el señor gobernador y todo el equipo del Ministerio de Educación pendiente de nuestra formación en toda la provincia. Desde que estamos con esta modalidad también, en ningún momento hemos dejado de tener capacitaciones los docentes y eso es algo maravilloso porque crecemos, porque nos vamos expandiendo y porque nos formamos a diario.